Vamos bien, bien equipo. Muy bien, así vemos. Curiosidades y más presenta Victoria Rufo se encontrará cara a cara con Alexandra Rosaldo, la madrastra de su hijo. Con el nacimiento de su nieta, la actriz Victoria Rufo ha sido cuestionada si se va a topar con su ex, Eugenio Derbez, en alguna reunión y cómo va a reaccionar ella. Recordemos que en una entrevista, Victoria Rufo reveló que ya había animado a Asperezas con su ex. Ahora, sobre la posible reunión con la protagonista de famosas telenovelas, la esposa de Eugenio Derbez, la cantante Alexandra Rosaldo, fue cuestionada al respecto y detalló si acudirá al baby shower que la actriz organice para su nieta. Fui a la estética y estaba cerrada, ¿o qué? ¿Cuál cerrada? En una entrevista con de primera mano, la vocalista de Sentidos Opuestos no aclaró si acudirá a la fiesta que Victoria Rufo organice para su futura nieta, pero sí reveló que irá a un baby shower por invitación de su hijastro, aunque desconoce si estará allí la ex de su esposo. Hay un baby shower que sí, al que sí voy a asistir. Y estoy invitada. Comentó muy emocionada ante la pregunta a cuál de todos los eventos acudirá. Ella respondió, debería de haber como 15 baby shower, dijo la madrastra de José Eduardo, que es uno de los hijos de su esposo con el que más se lleva. Agregando ante esta pregunta lo siguiente, obviamente le va a hacer baby shower Victoria, le vamos a hacer baby shower nosotros. Comentó y agregó quiénes más le van a organizar otros baby shower y son las amigas y la familia de ella, también los amigos del futuro padre, entonces va a tener muchísimos. Dijo la cantante de Sentidos Opuestos sin revelar a cuál de ellos está invitada y si va a ir con Eugenio Derbez, hasta ahorita yo estoy invitada a uno. Y claro que voy a ir, comentó muy emocionada ante la llegada de la próxima hija de José Eduardo Derbez, su hijastro. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Alexandra y Victoria Rufo se encuentren? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.